¿Y ahora qué me voy a poner? ¿Qué culpa tenía mi ternito? La Nelicita es un demonio cuando se molesta. Achacho. Don Gilberto. Dime, Chavis. Quiero pedirle un favor. ¿Lo que quieres? Mire, es que tengo una amiga que está pasando por algunos problemas económicos y le quería llevar algunos víveres. Cógelo, ¿qué creas conveniente? Ya, pero hay un problema. Es que yo no tengo para pagarle ahorita. Joel me va a dar un dinerito en la quincena y yo le pago entonces. Está bien, no hay problema. Bueno, entonces, va a ir apuntando a lo que agarro, ¿sí? Sí. ¿Puedes tener unas cremitas? Unas tres cremitas. Eres la mujer más fina del mundo. Mejor dos pa' que sí. Tienes la sonrisa angélica. Tan sincilla, tierna, encantadora. Con tu mirada más... ¿Entonces la quincena le pago? Sí, no hay problema. Bueno, gracias. ¿Quieres que te ayude? No, 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 no se preocupe, yo puedo sola. Pero sí se ve que apenas puedes. No, Don Gilberto, en verdad no hay problema. Y dime, ¿dónde vive tu amiga? Aquí, cerquita nomás. Ya vengo. Eh, Charito, ¿te puedo pedir un favor? Sí, claro. ¿Podrás coser mi ternito? Mira, Nelly lo cortó. ¿Qué cosas he hecho? Pero, Nellycita, ¿cómo has podido hacer esto? No me hagas renegar, Gilberto, no me hagas renegar. Ya. Nelly, pero eres insensible. Sí, soy sensible. Sal ahí, sal. Pero, Nelly, ay, mi ternito, Nelly, Nelly. ¿Cómo lo haces? No pare. Chequea. ¿Qué pasó? Mi vieja le quemó el terno a Don Gilberto. ¿Por qué, ah? Ah, tú sabes cómo es mi viejita, hermano. Pobre Don Gil. Ahora va a tener que ponerse su terno antiguo para ir a la fiesta de Gianfranco. Qué pena, ese terno estaba bacán. Al menos no lo hubiera dado a nosotros, que solo tenemos un terno. Ahora que me acuerdo, solo tenemos un terno para los dos. Eso significa que uno de nosotros no irá a la fiesta. Así parece, ¿no? Solo tenemos un terno. ¿Cómo hacemos? Pensándolo bien, en esos turnos hay puro pituco estirado. Yo creo que nos vamos a aburrir. ¿Ah, qué? ¿No quieres ir? No, no, no. Lo digo por ti. ¿Tú no dices siempre que te llevan los pitucos? No, nada que ver, compadre. Si yo he vivido por años en la casa de los Malini. Tú más bien no te llevas bien con ellos. ¿Cómo que no? Ah. Compadre, te recuerdo que yo estoy con Susu. En cambio tú estás solo. Y bien feo ir a una reunión solo, ¿ah? Pss, pss. ¿Quién te ha dicho que voy a ir solo? Ya, pues, pepe. Dame el terno a mí. ¿Ah? No, compadre. No, no, no. En esos tonos se come y se chupa buenazo. De ninguna manera me lo pierdo. Sí, pero ya le dije a Susu, pez. ¿Piña, pues? ¡Eso es! Oye. Ah. Ahora que me acuerdo, ese terno lo compramos a medias y no me parece justo que tú te lo pongas, pez. Entonces, yo voy con el saco y tú con el pantalón. ¿Y por qué no al revés? ¿Por qué es mi idea? No, no, no me parece justo, ¿ah? Vamos a hacer algo más democrático. ¿Qué cosa? Lo dejamos a la suerte. Ah, ya, pez. Ya. Listo. El sabio y feliz le Yankempo. Vamos. Ya sé que sin revancha, sin nada, pero sin nada. Listo, compadre. ¿Listo? Ya. Ya, Yankempo. Mejor hasta los tres, pero hasta los tres. No, compadre, lo siento, tú lo dijiste. Seiko y sin revancha. ¿Cómo eres, ah? Ah, qué lindo, compadre. ¿Estás feliz ahora también? Claro, mi compadre.